Ajá, ya va, este es Henry, el veterano, el veterano también, el bagre come mierda, no, quien come mierda, eh, vení acá, y también como chico, ajá, ajá, también lo mato, no chico, no, pobrecito, mardito no, pobre chivito, soltar un ratito, no, 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 pobrecito, no, no, pobrecito, no, no, pobrecito, pobrecito, que de cojones, no le vas a cortar el cuello, mardito, está en luz, Sí, pero sí he visto, pero yo no quiero ver ahorita, pobre animal, mira como está el cagado, vamos a soltarlo más bien, pues está acostumbrado, dale para allá, no chico, dale, pues anda, pues anda, vaya, pobrecito, mardito, que de cojones, está cagado, se lo van a comer al pobre chivo, no chico, ese sí, lo criado desde chiquito, lo va a pelar, pues, loco, no te lo comas, no te da lástima, no te lo comas, chico, chico, pobrecito, mardito, se cagó tú, De para se cagó todo el pobre chivo Marijo, pobre chivito, y busca al chamo No, chico, que de cojones, eh Y también me lo No, no... ¡Felicidad! Gracias.